¡Gracias! Tú, tú haste, tú haste mech Tú, tú haste, tú haste mech Tú, tú haste, tú haste mech Yo digo que hay que pasar por todos lados de los géneros Tú, tú haste mech Tú, tú haste mech Tú, tú haste mech Yo estoy acá, yo no terminé, yo terminé Yo no lo veo hace rato Ay, qué chaval, mami Oh, Ángel, no has te tapado, tú es que me gusten puro azul eso, mami Ángel, no me estás Tú, tú haste mech Tú, tú haste mech Tú haste mech Tú haste mech Tú, tú haste mech Tú haste mech Tú, tú haste mech Tú haste mech Tú, entiendo Tú, tú hí Dans continuous ¡No!